El libro de mi padre o una suite europea es el más reciente trabajo del historiador Jan Mayer en el que comparte las vivencias de su padre, André Mayer. Lo escribí en francés porque transcribo muchos textos de mi papá. Si escribo en español, mi español es mi español. Y entonces el estilo de mi papá, que es su estilo, se va a perder con el mío. Por eso el libro ha sido traducido. El maestro Mayer comentó que el texto tiene un hilo conductor a través de los escritos de su padre. Bueno, el libro puede sorprender porque es una mezcla de géneros, en cierto sentido es un mosaico, pero sigue una línea cronológica. Es decir, es la vida de un hombre, mi padre, prácticamente desde su, quizá no infancia, pero prima adolescencia porque él empieza a tener un diario, a escribir en un diario a los 12 años. Y escribió así hasta 1969. De tal manera que uno tiene una masa de documentos impresionantes. A decir del autor, el libro es también un homenaje a la vida de su progenitor. Yo encontré los cuadernos y supo lo que hizo y como peleó valientemente, por eso las condecoraciones. Pero un día en la academia de Aix-en-Provence, de la cual fue presidente un tiempo, hace un homenaje, publicó el discurso y al final se me acerca un señor, ya grande, y me dice Igual usted no me conoce, soy el doctor Vidal, tengo que decirle algo que yo creo que usted no sabe y que nadie sabe. Su padre fue de los nuestros en la red de resistencia del grupo combate. Como padre de familia que ya, usted ya había nacido, su padre no era combatiente, pero era coreo nuestro. Y andaba en bicicleta por toda la región pasando los mensajes. ¿Y sabe dónde los tenías? En papel chino, en la bomba de aire. Y yo nunca lo supe. Con información de Luis Galindo e imágenes de Naim Camacho, Notimex.